Eso es interesante, lo del fuero. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera del Diario Digital Bajo Palabra. Hoy la Cámara de Diputados va a discutir y en su caso aprobar la eliminación del fuero, así como también el tema de la reducción de gastos para los partidos políticos, que en las últimas dos décadas se llevaron de las arcas 75 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué opinión le merece? Y obviamente también la eliminación del fuero también le va a tocar a usted, porque una vez aprobado se publicará en el Diario Oficial de la Federación, si me puede dar una opinión al respecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es más, la iniciativa surge de nosotros, es una demanda, un planteamiento que viene de tiempo atrás, se los he explicado ya en varias ocasiones. En la Constitución Federal, la primera Constitución Federal de 1824 se estableció que podía ser juzgado el presidente como cualquier ciudadano, luego en la Constitución de 1857 se acotó esa disposición a que sólo se juzgara al presidente por traición a la patria y por delitos electorales, eso estaba en la Constitución del 57. En la Constitución de 1917, a pesar de la Revolución, hablamos hace poco que la asignatura pendiente que siempre ha sido la democracia, los constituyentes que hicieron cosas extraordinarias en el terreno de lo social, el artículo tercero, el 27, el 123, decidieron quitar como causa para juzgar al presidente lo delito electoral, lo quitaron y sólo dejaron traición a la patria. Entonces, llevamos casi dos siglos en que se le da impunidad al presidente, que no puede ser juzgado, que tiene fuero. Si hoy aprueba la Cámara de Diputados la reforma al 108 constitucional, va a ser algo verdaderamente histórico. La Constitución de 1857 era el artículo 103 y luego pasó al artículo 108. Entonces, ahora en esta reforma, si se aprueba, se va a poder juzgar al presidente por todos los delitos, sobre todo por corrupción y por otros delitos. Se termina con la impunidad, con el fuero al presidente y se va a poder juzgar al presidente en funciones. Ese es un hecho histórico importantísimo. Lo otro también, ojalá y lo aprueben, la reducción de las prerrogativas a los partidos. El presupuesto a los partidos es mucho lo que reciben y está en la Constitución, porque todo lo hacían así, bien amarrado. Entonces, creo que se está proponiendo una disminución del 50 por ciento, ojalá y se apruebe, porque esto va a significar liberar como dos mil 500 millones de pesos. Eso va a ayudar mucho, además es un ejemplo y ahí vamos a ver quién es quién. Les invito a todos a estar pendientes de la votación, a ver quiénes van a votar en contra, porque había resistencias, hay quienes de dientes para afuera decían que sí, que era mucho el gasto y ahora no quieren. Entonces, qué bien que tocaste este tema. Claro, que no vayan a sentirse, van a decir que me estoy extralimitando y que no debo yo de meterme en asuntos de legislativo, pero tampoco me puedo quedar callado, o sea, me lo estás preguntando. Tú eres el responsable. Ok. Presidente.